Música Ok amigos, buenas noches, que gusto observarles Estamos desde Cintervex, la posada de Multimedios, Radio y Televisión A mis amigos de Linares, un abrazo muy fuerte, un saludo de todos los que hacemos el telediario Un feliz año nuevo, pero antes una feliz navidad Gracias por seguirnos viendo ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias Vamos llegando, vamos llegando Directo a velar con la firma Sí, excelente, gracias Música 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 Hay gente allá en Linares, de Multimedios, desde aquí desde Monterrey Bueno, somos de lo mismo, somos de la familia, así que todos los éxitos, todas las bendiciones Y viene un año mucho mejor, felicidades Música 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 Debería con el de nos encerrera y en cambio Deliria por la margenas Deliria en algo más Hacerte de mí en situación Me lastimaste y me mataba Hacerte la ilusión De lo que Rosita salió Y por supuesto, un besote para todos. Que estén muy bien. Ya de verdad no soy Moroco y le vamos a saludar a la raza de Linares que escucha ahí no meter más. ¿Cómo están mi raza de Linares? Aquí estamos el día de hoy en la jornada de Multimedios. Nos vemos el día 13 en la Gran Pozada Exclusiva Contraleros. Hoy eres pelina JLB Jr. y muchas adoptaciones más allí en... Se llama, se llama, se llama, se llama... En la Loria Eventos. Y espectacular. Nos vemos el próximo día 13. ¡Ánimo Linares de La Caliente! Ok, racita. Estamos a unos minutos de que se presente el duelo. Ya estamos listos. Toda la gente ya está esperando este momento. Así es que ahorita vamos a ver el duelo. ¿Qué pasó? Vamos a ver con qué canción empieza. ¿Están listos? ¡Losamos! Seguimos aquí en la Posada de Multimedios. Cinco. Cuatro. Uno. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El grito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, sacamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Venga, en la Posada de Multimedios. Cuando se publicó el duelo. Aquí no he ido. Por el duelo. Puede ser el duelo. O, es que el amor no acaba cuando muchas años. Que tú ves entregado. O, es que el amor no acabo que quieras vivir. Con ruedos, profundarlo. Pero si te intentes, no lo soy, no lo dices, si tienes ambiciones, yo te las realizo, pones la convicción No eres, 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 no eres No eres, 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 no